Antes de salir a la calle quiero que hagas lo siguiente y quiero que coloques lo siguiente en tus pies. Mira lo que tengo aquí, ramitas de canela. Esto es algo que yo hago siempre, pero hoy es miércoles y estamos en luna llena y yo aprovecho a hacer todos mis rituales en luna llena porque es el momento en donde hay apertura, te pueden llamar para un trabajo, te ven mejor, tienes mejores relaciones personales, abres los ojos a muchas cosas y por supuesto también se abren tus caminos. ¿Dónde está la energía para abrirse los caminos? En los pies. Tomo ramitas de canela y empiezo a pasarlas por las plantas de mis pies, de cada uno de mis pies. Y obviamente yo siempre voy a decir que voy en este momento abriendo mis caminos, que se abren todos mis caminos y posibilidades infinitas de abundancia y prosperidad. Esto lo voy a hacer en los dos pies. Voy abriendo mis caminos en abundancia y prosperidad y luego salgo a la calle.